En el día de hoy hemos comparecido al Departamento de Interpol, a la Policía Internacional, a los fines de hacer los trámites necesarios conforme al debido proceso de ley para que sea capturado, arrestado y traído a la República Dominicana el señor Ángel Martínez, a los fines de que responda al tribunal, específicamente a la novena sala, respecto de la demanda por difamación, injuria, delito de alta tecnología, delito cibernético cometido por esta persona. Esperamos que las autoridades interpongan sus buenos oficios a los fines de poder real efectivamente capturar a este infractor de la ley.